Buenas tardes, noches Ay, gracias ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto? ¿Una rola? Lo vale, lo vale la metáfora Obvio, lo valgo Ay, Dios Échale, échale Lo vale, lo vale esa señorita Pero... Pero chingón Las mañanitas que duran media hora El disco de las mañanitas Todas las versiones a la verga El remix de las mañanitas, por favor Ahora, ¿qué, maestro? Que sí es seguro a la feria Está desconociendo, hermano Échale, que suene la pinche tambora Un aplauso para la festejada Un aplauso para ella Aplaudela, hermano Chinada, madre Échale, hermano Que retumbe la verga ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Que linda está la tarde En que vengo a saludarte Eso Y venimos todos con gusto Y te serán felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pelada del bautismo Que cantaron los reyes Ya vienes amaneciendo Y a luz del día no cierro Levantate mañana Mira que amaneció Y arriba la festejada Y arriba la festejada Aquí se llena Y en la estrella del cielo Y será la carta de dos Una es para saludarte Y la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Porritaditas En la ciudad Eso Y hoy por ser bien escuchando Eres viejo Felicidades Y de su querer Este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años Y la íbamos a matar Y los aplausos son fuertes Para las festejadas Que viva y que te venga Paseo bonito ¡Feliz cumpleaños DAF! ¡Otro año más! ¡20 diciembre! ¡20 diciembre y se va a quedar Gracias por la promo! Ahí está carnal Ahí está ¡Gracias!